hola hola bienvenidos esto es AJ Madden Chile se trata de desafío de Fabifuria y aquí están las dos cartas que son buenos que están en potencia estos dos ya probamos en otro video así que ahora vamos a probar esta que es lanza afuera pero no me va a ser que teníamos entonces vamos a ver el trend ayer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esto es AJPADEN Chile, suscribanse, por favor le damos mil suscriptores y me apoyarían Vale, que les vaya bien, saludos de Chile